Nosotros hicimos un esfuerzo, eso hay que recordarlo, a principios de año hicimos una reducción de cerca de 18 entre secretarías y direcciones generales, tomando las previsiones y pertenecemos a un espacio que siempre ha sido muy cuidadoso en el recurso de lo que es de todos los misioneros, en este caso de todos los posadeños. Así que estamos trabajando con mucha responsabilidad en el manejo, habiendo sufrido un golpe importante como fue la quita del fondo de la soja, a la espera de que ese fondo sea devuelto o de alguna manera sea compensado, según propias palabras del Ministro Frigerio cuando estuvo con nosotros acá en Misiones. Así que venimos cuidando el dinero, venimos haciendo todo lo que hay que hacer para poder estar al día con los pagos, hay que recordar que la provincia y el municipio dimos dos aumentos, uno del 15 y después otro del 5, así que estamos por arriba de lo que fue la media nacional, sabiendo lo difícil que es y que hoy tenemos que estar ocupados en juntar el dinero para pagar los salarios e intentar que esta crisis no golpee a todos. Y bueno, la verdad que hoy estamos acá en una jornada importante para nosotros, hay 64 jóvenes que se van a capacitar en turismo, 64 jóvenes se van a incorporar al mercado laboral y eso es mucho más valioso en un momento de conflicto y de crisis. Así que a esa crisis que hay, el optimismo de que si seguimos trabajando podemos ir superándolo ante todo. Y en cuanto a los contratos, ¿se pueden venir ciertas reducciones también en ese sentido? Digo, ya obviamente teniendo en cuenta enero del año que viene. No, nosotros estamos intentando administrar responsablemente el dinero de todos, intentar que la gente no se quede sin su fuente laboral y para ello trabajamos, siempre lo digo, hemos hecho recortes, ajustes de la mejor manera posible, sabiendo además que no solo eso, sino que además uno de los principales insumos que tiene el municipio es el combustible, el combustible se ha disparado de una manera estrepitosa y eso también ha afectado enormemente nuestra recaudación, así que no nuestra recaudación, sino nuestros gastos. Ustedes pongan a pensar que gran parte de nuestros gastos está vinculado en camiones que se ven circular, maquinaria vial que consume bastante, así que bueno, son situaciones complejas que vamos a seguir administrándole con mucha cautela y con mucha responsabilidad. ¿Por ahora están garantizados todos los servicios sin reducciones o se analiza volver al sistema de antes dos o tres veces por día de recolección, por semana? No, 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 seguimos trabajando con un sistema de seis días a la semana y ojalá podamos seguir sosteniéndolo, lo hacemos volver a existir con mucho cuidado, con mucha prudencia de los recursos de todos los posaños.